Quiero revivir Tu pena más simple Quiero concluir Tu persignación Voy a encontrar Tu lado indigné Voy a perseguir Tu fascinación No lo ves Es la identidad No lo ves Es tu fascinación En la noche vendrás Bailarás al amanecer Y en la noche vendrás Afalando mis diseños Quiero consumir Tus bajos instintos Quiero ver sufrir Tu lado más limpio No lo ves No lo ves No lo ves Es tu fascinación No lo ves No lo ves No lo ves Oh, no es lo mismo Y esta vez es matar o morir Y esta noche la vida nos juega en la ventas Y el instinto de paz esta noche te encontró Esta vez no ha sido fácil 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 Esta vez no ha sido fácil